¿En qué consiste la publicidad engañosa? Supongamos que, por ejemplo, Pepito quiere comer, así que se dirige al mercadillo a comprar algo de fruta. José Rito, el dependiente, le vende una sandía enorme, al módico precio de 4,59 euros. Al llegar a casa, Pepito se da cuenta de que dicha sandía es una mujer de 1,63 en bikini, que se le abre de par en par en la cocina. Fue entonces cuando descubrió que, para su desgracia, le vendieron un producto que no era lo que aparentaba ser en realidad. Viví una experiencia similar con el primer volumen de Chainshauman, que aparentaba ser un espectáculo circense enfocado en la violencia, pero resultó ser una lectura bastante ingeniosa y placentera, poco relacionada con la imagen recurrente de un señor con cabeza y manos de motosierra, ya que allá destacaba la dinámica de personajes por encima del festival de intestinos. Eso no quita que, aún así, el primer tomo de Chainshauman haya recurrido a la falsa publicidad para llamar la atención de cierto público, y con Zedman ocurre tres cuartos de lo mismo. Quiero decir, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando miráis esta portada? Tal y como lo vende la sinopsis, Zedman vendría a ser la típica historia protagonizada por el típico personaje extrovertido o introvertido que, más adelante, tras una serie de detonantes narrativos, descubre un abanico de misteriosas habilidades que lo convierten en una especie de superhéroe. De este modo, el lector ya puede hacerse un esquema visual de la obra en su cabeza. ¿Cómo se llamará función? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la apariencia del protagonista? Etcétera. Estamos ante la típica sinopsis que podría llamar la atención de aquellos que busquen algo similar a One Punch Man, ¿correcto? O eso parece a primera vista, porque luego... Bueno, ¿por dónde empezar? Zedman es un relato que no puede estarse quieto. Necesita agitarse constantemente para que su protagonista pueda desarrollarse como personaje. Un individuo que, en esta ocasión, se representa en la forma de un renacuajo conocido como Jin, cuyo pasatiempo consiste en ayudar y proteger al indefenso a cambio de 10.000 yenes. Pese a la nobreza de sus intenciones, su abuelo no puede evitar preocuparse por su actitud, así que decide enfocar todo el tiempo que le queda en terminar de educar al chico, enseñándole todos los valores necesarios para ser capaz de comprender temas como la bondad, la compasión o el hecho de que la violencia solo genera más violencia. Lo cual es algo complicado, considerando que ambos son vagabundos, pero sus buenas intenciones siguen ahí. Jin descubre las virtudes de una buena imagen, y también aprende a cometer acciones bondadosas sin pedir nada a cambio. Por su parte, el lector aprende otras cosas. Aprende que, por ejemplo, la sociedad de este universo no es digna de elogio o protección, ya que, como ya os imaginaréis algunos, muchos ciudadanos ignoran o maltratan a nuestro dúo dinámico por el mero hecho de ser pobres. Estamos hablando de situaciones narrativas que existen para manipular la subjetividad del espectador, aunque en esta ocasión encajen como anillo al dedo, ya que sirven para permitir que Jin o su abuelo improvisen una nueva acción o reacción, provocando que vayan por un camino impredecible. Lo cual, irónicamente, nos lleva a un camino predecible. Mientras nuestro dúo protagónico pasea por la ciudad, un loco anda suelto, desatando un sinfín de asesinatos difíciles de resolver y o explicar gracias a su naturaleza imposible. Nada más introducirse esta subtama, el lector ya se imaginará que los días del abuelo están contados. Y, es cierto, el abuelo no tarda mucho en estirar la pata, inculcando a su sobrino Peter que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nah, mentira. Bueno, no tan mentira. Es complicado. Hablar de ese suceso implica hablar de dos temas recurrentes. La inmadurez y el rechazo. Vai resulta que nuestro asesino serial no es más que una víctima de su propia naturaleza sobrenatural, la cual lo convierte en una especie de drogadicto sediento de sangre que, nada más recobrar algo de lucidez, trata de acabar con su propia vida sin éxito. Y aquel propio Jin, impulsado por los valores de su abuelo, trata de salvar su vida, ignorante de todo el trasfondo que le acompaña. Es esta buena acción del protagonista la que desata el asesinato de su abuelo y el descubrimiento de una especie sobrenatural, conocidos como Prayers, supuestas criaturas que merodean entre la sociedad en busca de tranquilidad y libertad, pero que, tarde o temprano, responden a sus impulsos inmaduros, o son perseguidos por aquellos que los crearon y rechazaron hace tiempo. Esto último es uno de los aspectos más débiles del guión, y el que utilizan para vendernos la falsa imagen que protagoniza la portada de este tomo. Es débil porque lo único que tienen para ofrecer con este tema, más allá de su importante revelación, es un juego de busca y captura, realizado por un personaje que, de momento, no nos va ni nos viene, ya que, a comparación de Jin o su abuelo, no posee un trasfondo bidimensional por ahora. Es el típico personaje que odia a los mutantes y quiere exterminarlos porque no se fía de ellos, así que deben morir todos. Muy diferente a, por ejemplo, a Kemi Kawamaki, la cual podríamos considerar el personaje revelación del tomo. Al principio, queda establecida como el típico rerebo cómico que, más adelante, podría acoprarse a Jin y hacer algunas gracietas subidas de tono. Algo así como una especie de bulma, por así decirlo. Pero luego, el manga vuelve a romperle el culo al lector, ya que resulta convertirse en algo distinto. Va y resulta que la prostituta no es más que una madre soltera carente de propósito. Su ex marido obtuvo la custodia de su hijo y, desde entonces, no ha vuelto a tener un propósito en su vida. Es por ello que se prostituye en lugar de dedicarse a un trabajo decente, porque al menos así gana dinero sin tener que hacer mucho. Lo cual, tarde o temprano, la mete en problemas. Y es ahí cuando Jin aparece y la salva de un chulo y sus matones. Tiempo después, es ella quien termina salvándolo a él, tratando de adoptarlo y ayudarlo a procesar la muerte de su abuelo, lo que provoca un conflicto bastante fuerte entre ellos, girando en torno a las enseñanzas del abuelo de Jin y a la soledad sentimental que a Kemi padece. Ambos quieren ayudarse entre sí, pero sus propios demonios les impiden dar el siguiente paso. Y, pese a que ambos personajes están a punto de resolver su conflicto, el guión vuelve a recordarnos que no estamos ante un cuento de hadas pragado de conclusiones satisfactorias o heroicas. En conclusión, ¿qué es Zedman? Una publicidad engañosa, sí, pero con un propósito oculto, el cual nos plantea una ingeniosa reflexión. El mercado del tebeo es uno de los más salvajes que existen, tragado de mires y mires de conceptos, ya giren en torno a repeticiones, actualizaciones o innovaciones. Sin embargo, esto último suele ser ignorado a favor de conceptos más amigables, vengan acompañados de un hombre araña o unas esferas del dragón. Por lo tanto, ¿cómo podrían haber destacado Jin y su abuelo en un escenario así? Pues recurriendo a un mal necesario, representado en una falsa publicidad que poco o nada tiene que ver con el resultado final, bastante trágico si lo tenemos que comparar con otros productos nipones comentados con anterioridad. Por ahora, Zedman no es más que un relato turbio e ingenioso que gira en torno a la transición de la inmadurez hacia la madurez, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!